Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a Las Islas Obsurvival con los Linkers que onda amigos, pues damos comienzo a una nueva serie con los Linkers y aquí les presento al viejo sabroso bueno o sea soy yo el viejo sabroso, bueno más, bueno más viejo que sabroso pero bueno, vamos a darle chicos, a ver como nos va a romper todos los barriles que se puedan, vamos de camino hacia donde vamos a vivir de paso pues bueno todo lo que ahorita recolecte, quiero sacar los blueprint de lo que es la caja grande también lo que es el closet, será muy bueno tenerlo y por ahí a ver si encontramos algunas estanterías y bueno también hay que ver si podemos llegar vivos a donde vamos a hacer nuestra base, ya saben la típica pequeña base nada más para tarjeteo y ya cuanto ahorita me integre con los Linkers pues ya veremos el tema de la base pero ahorita por lo mientras voy a ir másito a la calle y si veo gente que trae escopeta o algo así pues le corremos ¿vale? porque obviamente yo no tengo con qué matarlos pero bueno vamos a seguir esto a ver si llegamos a donde vamos a poner la base así que bueno vamos a seguir aquí llegamos a los salvos aquí a Bombshelter, vamos a colocar este, bueno voy a hacer el 2x2 de una vez para ir desbloqueando lo que es el horno, la mesa de investigación bueno todo lo que se requiere, más bien la mesa de creación y ya la mesa de investigación la hacemos para luego aprender cosas así que vamos a cerrar del tirón bueno ya como pueden ver avancé en el tutorial, ya tenemos la escopeta y ya con esto podríamos salir a dar el rol a ver si seguimos juntando algo de, bueno de cosillas, armas y todo esto miren aquí voy guardando mis armaduras que obviamente es todo cutre pero bueno vamos a dar el rol cortamos el bicho a ver que me da a salvaje no me dio nada hola, bueno pasos hola vale creo que van saliendo aquí de Bombshelter si no, vale viene por acá hola amigo vale ya me vio cuidado eh ven para acá salvaje no siento, tengo que matar tengo que matar eso de don't shoot donde, donde crees hacemos esto vamos a seguir tratando de sacar lo que es el blueprint de la caja todavía no me sale así que, bueno sigo rompiendo estos uy cuidado cámara salvaje corre bueno eh traigo mi escopeta yo aquí guardada nada más que cuando ando y barrileando a veces no la traigo ahí desenvainada o digo desenfundada jejeje por cualquier espaldeador así que vamos a ver si lo podemos matar este carnal la verdadera vale vamos a ver por acá uy me dio toma toma dispara creo ese estaba muerto no manche a ver vengo de regreso eh miren este este no es pero por aquí andaba el otro le meto está no pero este no era vale este trae escopetita no a ver hijo se le alcanzó a a guardar el salvaje buena hay un min corriendo chicos voy a ver si lo puedo alcanzar y también hay disparos al fondo alcancé escucharlos desde que vine en la montañita a ver bueno por lo mientras ese men creo que va si miren ahí están disparando vale no sé si le están haciendo un para adentro o están en la mera entrada no tengo ni idea pero ese men les va esos son amigos eh se están haciendo saluditos y todo y se roya así como que que pasó ahora de chocalas vale ya me vio eh hola me invitan o que toma salvaje vale uno menos cuidado eh vale vale ya tomamos uno vamos a ver el otro vale ahí viene uno camarato se te perdió la playa brother buenísima vale vale si no sale el otro eh cuchillazo que si cuchillazo muere ya muérete salvaje no vale venía a rescatarte vale uy traía buenas balas eh buenas balitas no yo todavía ni siquiera tengo así para hacer balas pero bueno ahorita con esto viene bien ahí viene otra vez no ese men vivo allá enfrente mirenlo si pues son vecinitos ahí se andan saludando hola carnal que paso no te me estés moviendo es que luego pasa que a veces me han matado con cuchillazo o sea no manchen brutal eh vale calculamos guardamos la distancia ahí está a ver vamos a ver ya no está bien de piezo gente adentro vamos a tener que entrar vale vamos a bajar vale cajitas hola a lo que tope chicos vamos hola quien vive a ver vamos a ver por este aquí abajo eh vamos nadie vale no entonces no entonces fue mi imaginación o igual y murió por radiación quien sabe vamos a entrar al otro cuartito a ver si está la cajita militar también oye viene alguien cámara salvaje te mato uno dos tres cuatro cinco hijo de como es posible se quedó con el aire regresamos para acá salvaje donde estás aquí estás cámara manchen round 3 sin modo hay que insistir vale creo que está ya dándose mírenlo o no sé si sea ese pero allá todos están matando vale ah no espérense alguien va saliendo de aquí sí mírenlo este es el lechuga vamos por el lechuga ven para acá uno que no me ha visto te ayudo yo te lo meto buenísima lechuga no me había lechuga pensabas que me iba a regresar verdad salvaje buenísima bueno por lo menos este trae escopeta bueno trae escopetas el salvaje rápido cerramos todo uy este viene cargado vale cajito uy tarjeta 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 nada más que trato de moverme pero es que luteo lentísimo el servidor no me ayuda bueno lo que pasa les explico no estamos en mi región estamos en una región bueno estamos en Brasil y me va horrible esta región pero bueno al parecer hay más gente entonces bueno ni modo va a ser así chicos en algunos puntos no sé no voy a dar bien hits o inclusive para lutear es un martirio vale pero vámonos como sea sacamos tarjetita bastantes escopetas que miren que me la jugué porque ya nada más tenía la última arma la base uy una bici ah digo ya voy a llegar a mi base brother aléjate aléjate carnal ya se bajó toma me mata muy buenísima que vas a ganar buenísima chicos la hicimos ya tenemos bastantes escopetas tarjetita o sea que genial estuvo muy bien y miren que ya me iba a jugar a mi última carta porque ya no tenía armas era el último revólver que tenía por ahí así que vamos a meter esto por acá nice bueno ya se la saben verdad tenemos que ir por qué por la bicicleta yo colecciono bicicletas así que me la voy a llevar antes de que el men regrese por ella así que bueno vamos a mejorar de una vez esto porque no quiero ninguna sorpresita poco a poco ahí que se vaya haciendo el metal ya ahorita en cuanto pueda mejoro la otra pared así que miren esta la volteamos que se deje girar es el bicho a ver si ahora si me da fuerte cerrato no me dio nada a ver vale uy si buenísima vale esto es genial las placas hay buen men creo que se lo alcanzo hola amigo vale hay que dispararle venía de darse con un men allá al lado le iba a decir con un men allá al lado saludarse por cierto todo salvaje uy ahí viene cámara voy a dejar de carga salvaje no manchen es que necesito más balas hay un talento que te da el doble de balas pero no lo tengo ni modo oh manchen tomale bajo poquito y las otras no le contaron me meto hola oye aquí está que pasa amigo invita a tu casa te mato hija de su madre es algo entró toma toma buenísima está atacado yo también te mato ay buenísima ven para acá su madre te fue para allá oye ahí viene te mato ah no puede ser no me quedé ahí lo pude haber lukeado viene si traía cosillas bueno este no saben que estoy a uno de vida es más ni voy a arriesgar mi revólver vamos a guardarlo no vamos a guardarlo saco el cuchillo no manchen ahí es que no sé ahí si yo entré con él yo no sé por qué no me agarró de que yo entré también a la puerta pero vale que eso ahí viene toma vale vale carnalito pasos afuera chicos ah miren ya por cierto ya mejoré falta dos cajas más pero ya atentos porque hay gente afuera ¿dónde está? ahí está instalado toma el amigo uy es el lechuga ve para acá amigo lechuga pues su madre vale vamos por él creo que iba allá abajo hay que ver dónde vive uy no me la creo bueno ahí sí le di a ver aquí toma no manchen ven para acá no esto va a ser un martirio ahí está no 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 esto es falsísimo no es que es falsísimo ven para acá no 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 y falta que él me mate ¿no? o sea él sí me da todo yo regreso ven para acá lechuga creo que aquí aquí está míralo toma no hombre es que es muy random esto chicos hay veces que como vieron hace rato o sea esto es falsísimo pero aquí sí ya se la se la pellizcó bueno no son toda la otra escopeta pero bueno vamos eh ahí está un meh que acaba de matar a uno a ver si lo logramos sorprender creo que me está viendo hola brother convídame de tu loot ven para acá salvaje toma uy tripe solita uy sí sí estuvo buenísimo está un toque te mato no se murió luego regreso eh luego regreso donde está salvaje voy acá y pasos vale se están andando acá vale vale yo los veo yo los miro uy lo bajaron al rocito uy un super que va de traer algo es de salvaje vale a lo mato vale se tiene buen fin con la pistolita vale ahora voy yo pero esa salvaje me recuerda aquí estoy aquí voy a disfrutar y el cargadito les digo vale se lo de abajo se los dejo con ponentillos a ver uy pechera pechera de metal muchachos buenísima no saben que vámonos no 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 vámonos vámonos nice no esta pechera es más la vamos a asegurar arriba guardate ahí está oh buenísima chicos vale pues nice vamos a checar a ver si está la cajita militar ya ven que sale una cajita eh a ver si sale una smg necesitamos un arma chicos uy pasos hola uy le dio el gordito toma no manche casi se muere y no le dio no me la creo voy para acá no manche este se quedó con el aire me mata esquivo ya no sé si esquive pero bueno cámara me muevo uy no camina salvaje vale traigo revolver él piensa que ando piezo pero no si traigo revolver le voy a dar nomás un lleguecito ahí te va toma salvaje no toma uy no manche le tengo que dar tres hits para que le cuenten ven para acá amigo donde vas a ver uy perfecto perfecto vale otra pechera mascarita y ya tenemos mira chicos bueno tenemos mira pero no tenemos smg pero ahora si vamos bien vamos bien llevamos escopetillas ahí estamos juntando ya la pechera de metal amigos acá hay eh salseito así que yo me voy a acercar un poco vale ahí se están dando unos bueno le están dando con el revolver el otro esquiva y se agacha y le esquiva las balas pero ahí sigue lo voy a dar hola carnal toma vale ahí viene el otro toma bueno bueno uno trae pistola que mueve la bicicleta ah no pero ya me habían dicho que si pongo el plano también puedo lootear ahora hay que buscar otra cajita que no la veo donde esta el que trae el revolver vale esta ahi ay amigo y toma no se mueren ahi esta vale bueno es mas sufrido pero bueno en el tema del hit pero no pasa nada podemos soportarlo vale otra ermita nice tenemos una misión chicos vamos en nuestra baica y miren esta apareciendo ese bueno el foquito de raideo creo que estan raideando la base del inroy que esta ya en nuclear así que vamos del tirón misión ayudemos a lindro ya que no pierda su super luz bueno chicos vamos para allá del tiris sin detenernos posiblemente veamos gente pero no vamos a ayudar a la linroy creo que allá también está esta rusita bueno voy llegando no se ni la base la neta no se cual sea pero bueno ya me marca y que estoy cerquita como se tengo permisos así que vale creo que es esa ahí de piedrita si es que corazón se la raidearon muy rápido vale voy a dejar mi baica ahí así que vamos a acercarnos así pues no se ven pasos ni nada ahora si que bueno aquí hay una cajita aquí hay mas cajitas miren aquí aquí hubo la masacre uy esta toda abierta vale aquí esta el gabinete perfecto bueno voy a ver si viene alguien de los chicos ah gente corre por no se quien son los que raidearon creo que alguno de estos posible que sean los que iban ahí enfrente ya llegó el inroy cabal enroy este vale tengo un revólver para ti mira te voy a dar esas balas porque yo creo que no traes nada verdad y eso pero bueno ahí te doy ese revólver pues vamos ahí enfrente creo que son los que los raidearon vamos a ver si podemos hacer que salga alguien vale el inroy yo aquí espero vale viene uno uy que pasa ahí te está disparando con el salvaje te ayudo muere muérete que te mueras ahí está cámara lindroy esa escopeta es para ti te lo remoto rápido muere ahí está agarra eso vale vale cuidado que van a salir otra vez creo que vienen por acá atento lindroy fuente chido no podemos morir vale creo que viene de este lado la verdad toma uno más me reviento ahí está muy buenísima vale otra escopeta buenísima bueno ahí estamos contando escopetas no sé si eso es lo que tienen ustedes en su base el inroy pero bueno por lo menos vamos recuperando armas aquí y yo no más un hito muy buenísima muérete si lo tenemos sí 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 está lucho vale 20 litros mira palitas algo de armadura buenísima vale vamos a alejarnos un poco 20 vamos este un poquito para atrás porque no me gusta que nos matarán y la neta pues no está tan chido vale la otra sería ver si podemos reparar esta base aunque ahorita bueno no sé me gustaría mejor ponerme a cubierto y darle un poquito más de equipo al inroy que bueno darle esta armadura que agarramos no así que a ver aquí que soltamos esto oye que hay uno al inroy toma matalo ahí está buenísimo oye desapareció se le estiró el cuerpo así vale este trae una bicicleta otra escopeta bueno aquí hay otro men hola brother creo que es el que matamos ahorita ¿no? no marac si ahí vive hola creo que si era vale bueno ya estamos aquí en la base que les rayaron ya que voy a dejarles algo de armitas que sacamos ahorita así que nada más que quiero salir porque hay gente afuera así que voy a salir del tiri atentos chicos voy a salir hola este pato estaba quieto muchachos vamos a un drop que va cayendo aquí en el aeropuerto ya se llevaron la caja ese es el detalle pero aún así vamos a ver si por ahí miren allá hay disparos vale estrategia bueno más bien estrategia objetivo robar una smg y tenerla porque ya tenemos la mira pero nos falta una smg así que vamos porque allá hay disparos muchachos acérquense vengase si viene lo bueno vamos por smg uy bueno allá viene lindo y arusita no sé por qué se quedaron pero bueno yo me tengo que acercar ya necesito ver si logro aprovechar vale vamos con cuidado me acerco vale disparos allá al fondo hay smg es lo que andamos buscando alguien allá trae una smg vale véngase chicos ahí vienen ojito que son varios hijo de su madre si son como los tres no vale están dos uno se está acercando creo que se le va a llegar a matar vale vale se dan luego yo ya salió un lechuga completo hola brother te deja ahí salud buenísima ahí viene otro tú también toma cámaras se trae y se pg no le vamos por él ayúdame toma buenísima toma tú también se murió puerto son un buen muere deja un arma tú muere muere ya no tengo balas y no me lo reviento así también no bachen ya no tienen nada cámara este uy me disparan bueno vamos a esquivar creo que ya cayó mi tim vale que eso bueno vamos a ver si puedo ver si puedo sacar algo vale vamos a matar vamos para que salvaje esquivas seguro que le está dando lechuga te ayudo buenísima vamos muérete rápido escopetas hijo de su madre no pudimos sacarle smg se le usaron en su mochila segura vale que vale 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 vamos a reagruparnos con lindro y con esta aru porque pues aquí ya se movieron todos pero no la smg se la entusaron osea luego luego la guardaron en su mochila segura alguien que por ahí la hubiera agarrado bueno ni modo chicos huye viene alguien atrás a mi no me alcanzas brother ah que falsísimo si yo voy lejos mira lo traigo a 15 metros no puede ser vale vámonos con aru y con lindro y como ya sacamos más escopetas ni modo no sacamos la smg chicos pero se intentó vale ese es el objetivo así que bueno vamos un poquito más para allá para curarnos de hecho vale creo que ya nadie me sigue no vale buenísima no manches eh puso chungo ahí el asunto pero lo bueno que logramos salvarnos el pellejo jejeje vale eh pues nos sacamos ese smg hay que ver si tarjeteando por ahí sale eh en todo caso pues bueno ahora si que este bueno ahí viene aru yo creo que me voy a curar ahorita le voy a dar algo de equipo a ella también y a ver si el lindro y se acerca que ahí vienen ya los dos eh a ver a que echarnos unas benditas pero a que quitarnos las modras si no me curo bien lento porque por si no tengo tantas vale a echarnos otra bendita amanchi es que también llegamos tarde estábamos allá en la base justamente cuando me estaba allá ayudando el lindro y aru y estábamos recuperando la base vale aquí hay otras cuatro vendas hay que curarse rápido estas las equipamos por el tema que ya no hay tantas balas eh tampoco ya no tenemos tantas balas así que bueno vamos a ver qué equipo le puedo dar a aru vale lo otro es quitarle las balas mejor ¿no? a esta y se las equipamos y una vez a esta que está bueno que tiene más tiros uy mata uy buenísima uy smg hola brother lo siento jajaja buenísimo cámaras tú salvaje a traía smg este salvaje aru ahí te quedas yo me lio me aseguro esto ponen más mejor me regreso ¿no? ya murieron creo que ya no viene nadie a ver que traían vale escopetita que traía a aru me llevo esto y aquí ya nada bueno ya logramos el cometido chicos smg lo que nos faltaba buenísima vámonos a la base bueno más bien yo me voy a mi base porque todavía no tenemos base principal de los linkers así que bueno esto me lo llevo yo y bueno amigos así damos comienzo a este primer capítulo con los linkers creo que empezamos muy bien logramos sacar muchas escopetas tuvimos mucho pvp digo si hay sus inconvenientes de que hay mucho hit maker porque no es mi región pero creo que vale la pena sacrificar eso y en algunas veces morir porque haya más acción así que bueno chicos esperemos que nos siga yendo bien aquí con los linkers ya me iré integrando los próximos capítulos ya más con ellos ahorita ya algunos participaron pero bueno vamos a ver cuánto duramos en este servidor y bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau oye amigos si eres nuevo por acá suscríbete carnalito gracias nos vemos en el próximo vídeo chau